¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy estamos aquí de nuevo en el canal Sigo malito, sigo malito, pero a mí, a mí, a mí No me, no me, no me, no me, no me Impede a nadie subir un vídeo Aunque, aunque me caiga un rayo en la cabeza Voy a subir el vídeo, así que bueno Hoy estamos en otro de los juegos Punto io, que siempre que ya sabéis que pruebo Me habéis dicho este, así que estamos en Nerdwale.io, donde se supone que estamos Que somos una ballena barra pez espada Algo muy raro, así que Intentaremos Quedar en el top de una buena forma ¿Vale? Se supone que somos una ballena Y tenemos que destruir a las otras Cortándolas por la mitad, así que bueno Espero que os guste mucho el vídeo, si salen más juegos punto io Recomendadmelo y voy a darle con un pedazo De like este vídeo, más de 20.000 likes Para más, y una cosa, o sea, mirad esta camiseta Es curioso porque ahora mismo Estoy en calzoncillo, ¿vale? Llevo unos calzoncillos de Hulk Pero en mi camiseta, mi personaje del GTA Online Está intentando matar a Hulk A Iron Man y a Capitán América, es curioso, ¿no? Pero mi personaje del GTA es el puto Así que bueno, vamos allá Espero que os guste mucho el vídeo Vamos a elegir nuestro nombre que obviamente va a ser Tito Church Tito Church siempre va por ahí Y después cuando subo el vídeo La gente me copia el nombre Y se pone a jugar ellos, así que venga Vamos a jugar en Europa, obviamente Chavales, o sea, yo soy de Europa Me voy a quitar los cascos porque no voy a escuchar nada ¿Vale? O sea, uy, por poco me lo cargo Así que vamos allá, hostia, no he puesto ninguna Vale, 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 es que no me había puesto ninguna skin Vamos a ver las skins que hay, ¿vale? O sea, hay un montón Ustedes miran esto de salchicha, tío ¿Hay una de salchicha? ¡Oh! 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 Pues de salchicha que vamos ¡Hostia, qué guapo! Vale, chavales, vamos a hacer La salchicha asesina, ¿vale? O sea, este juego es de ballenas asesina, ¿vale? El primero lleva 70 puntos No sé cómo se consiguen aquí los puntos Sinceramente, así que vamos a probarlo Ahí está Tito Churge en forma de salchicha Esto va a ser la fiesta de la salchicha, ¿eh? ¡Oh! Me la acabo de cargar Vale, se supone que... Es un momento perfecto para que me llamen al móvil Es flipante Pues bueno, vamos a seguir No pasa nada La fiesta de la salchicha siempre sigue ¡Siempre sigue! Hostia, esa tenía forma de... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Salchicha! Escucha, vale, aquí hay que concentrarse ¿Vale? ¡Concentrense y reventar a esta! Vale, cada vez que reventemos A una ballenita de esta O pez espada, como queráis decirlo Pues nos van a dar bonificaciones Como por ejemplo más velocidad Más veces que podemos hacer El embiste ese que es Para reventar a las otras ballenas Así que vamos a ver El primero lleva 45 Y yo no sé en cuánto llevo Creo que llevo 2 No sé si ese es el nivel O no sé qué es, ¿vale? Voy a reventarte, amigo Ahí está Vale, Tito Churge va cuarto ya, ¿eh? Tito Churge va... ¡Toma! ¡Toma, madre mía Tito Churge! ¡Madre mía Tito Churge! ¡Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Madre mía, chaval! ¡Nivel 14! ¡Nivel 37! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Qué cojones me ha entrado en la cabeza! ¡What? ¡What? Me han metido, me han metido, me han metido cheto o algo ¡Hacks! ¡Hostia, chavales! Ahora soy, ahora estoy totalmente OP ¡Me revienta todo Dios! ¡Pero esto qué es! ¡Madre mía, mira cómo corro! ¡Mira cómo corro! Espérate, chavales, esto no lo he entendido muy bien ¿Cómo mierdas he conseguido todos esos puntos? A lo mejor he matado al primero Y no me da ni cuenta, tío Hostia, ¿habré matado al primero? Me he puesto top 1 además de empezar el vídeo ¿Pero esto qué es? Toma ahí Toma ahí, madre mía Hostia, que tengo sushi en el pico Madre mía, chavales Espérate, a ver si voy a llegar al récord De 51 puntos, eh Ojo, 51 puntos Y esto marcha, vamos a ver, espérate Espérate, la salchicha asesina Yo, yo no entiendo, vale O sea, antes habremos matado Al primero y nos han dado un montón Un montón, un montón de nivel, así que Ahora vamos a intentar ir a por el primero Hot skill, en cuanto vea Un tío que se llame hot skill voy a ir a por él A full, chavales Y me acaban de reventar Venga, toma el por culo A ver, chavales, esto, esto, esto hay que ir Vale, el primero lleva 33 Venga, hemos llegado hasta 51 O sea, es flipante la puntuación ¡Oh! ¿Lo le he matado? ¿Qué cojones? Hostia, así, oh, toma Ahora sí, chavales Vale, muy bien Vale, uy, madre mía, madre mía Vale, aquí lo que te dan es O sea, no te ponen más grande ni nada de eso, ¿vale? Sino que simplemente Eh, te dan como un poder, ¿vale? O sea, vas más rápido Eh, hacen más daño No sé, un montón de cosas Así que es eso lo que tenemos que ir a buscar Mira, el cuarto va Vegetta Vegetta está jugando aquí con nosotros No, hombre, a ver El primero tiene 25 Tampoco es tanto, ¿vale? Ya te hemos conseguido 50 Y uno Y uno Ahí está Madre mía Y uno Ahí está Y este, y este Ay, ay, ay El rojito El rojito me ha gustado El rojito me ha gustado ¡Toma! No No me lo puedo creer Es hora de cambiar de skin, chavales Es hora de cambiar de skin Me voy a poner aquí Que soy un preso de la cárcel, chavales Un preso de estos Toma, y me cargo a tropezo Es que yo soy el putamo Vale, Prisoner Tú, a tomar por culo A ver, un momento Vamos a matar a esta ¡Ah, po, po! Uy, chavales Que si choca Si choca un pico con pico O sea, como que hacen boom Y rebotan, ¿sabes? Así que venga, a ver ¿Qué nivel? Vale, voy a nivel 2 El primero va a nivel 19 Podemos llegar otra vez al top 1, ¿vale? O sea, no ha sido muy complicado llegar Yo creo que ha sido más bien suerte Digamos, ¿eh? O sea, lo que he tenido antes Ha sido la mayor suerte Que ha podido tener Una salchicha En la historia de este juego Así que vamos a ver Vamos a ver qué hacemos ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué buena es Atrito Churge! ¡Qué buena es Atrito Churge! Madre mía, chaval Madre mía, vale ¿Qué puesto me voy? ¡Eh! ¿Pero qué dices? Me ha hecho la táctica del gamusino ¡Veloz! Pues toma Mamón Vale, perfecto Lo mato ¡Ah! Me ha repelido, güey Vale, no pasa nada Este, este Esta es la táctica de La táctica de mierda A ver, soy un preso Buscando una víctima ¿Vale? O sea, tampoco tiene que ser Muy difícil matar una ballenita Vamos allá, ¿eh? Vamos allá ¡Oh! Me la ha esquivado La táctica del gamusino ¡Po, toma! Toma, esquívame esta Esquívame esta ¡Ay! No lo he matado, tío ¿Por qué? Vale, espérate ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Soy un rey! ¡Voy primero de nuevo! ¡Voy primero de nuevo! Madre mía, chaval Me han puesto una corona y todo ¡Dejarme, dejarme! ¡Jeje! Mira cómo saben, ¿eh? A por dónde A por quién tienen que ir ¡No! ¡No! Esto se pone muy interesante Y muy tenso Te acabo de matar en cero coma, tío Vale, eh... ¡Uy, chaval! Que me quita la aleta Y me quedo yo aquí Sin nadar en cuadraditos Vale, ¡hostia! Es el primero Ese iba primero Chavales, este va primero Y si le matamos Somos los putos amor Y si nos mata a ellos Pues nos jodemos Vamos a ver Soy el prisionero ballenero Y yo aquí quiero mandar ¿Entiendes? Soy el prisionero De las ballenas Así que mira Me te voy a matar Me cago Me cago Entonces, ahí está ¡Bien! Vale, nivel 2 Esto va marchando Poquito a poco, chavales Poquito a poco El primero lleva 25 Esto lo voy a reventar Porque está aquí en plan Hola, hello Así que te reviento Perfecto El primero, ¿dónde está? Mira el primero Mira el primero Madre mía, que tenía la coronita ahí Madre mía, que tenía la coronita ahí Madre mía, que te mato ¡Oh! Te corté la aleta, wey Vale, voy segundo, ¿eh? Voy segundo Y esto no lo forma ya, ¿eh? Esto no lo forma ya Vale Hostia, chaval Que me quería matar Madre mía, me voy de aquí Madre mía, me voy de aquí Madre mía, me voy de aquí Vale, perfecto Venga, va Va, va, va Prisionero Prisionero Toma ya Toma ya Y toma No, no, no Nivel 12 Nivel 12 y otra vez primero, chavales Otra vez top 1 Si es que Tito Church Tito Church el prisionero, tío Es el puto amo Si os ponéis la skin del prisionero Y Tito Church Sois los putos amos en este juego, tío Ahí está Yo me quedo flipando, tío Yo me quedo flipando, tío O sea, puede pasar algo más en este vídeo que yo O sea, yo es que A ver, mira Esto te reviento Te reviento ya porque me has caído mal ¿Se entiende? Me has caído mal Y si a Tito Church el prisionero le cae mal Adiós a tu vida Es que este me caía bien Por eso me he dejado matar Nivel 3 Toma ya Ahí te corto toda Vamos, el pene te corto si quieres Vamos Uy, madre mía Uy, me crees que me habían cortado a mí Vale, chavales Esto marcha bien Toma ya Toma ya Vale, perfecto Vamos cuartos, eh Vamos cuartos Y este acaba de reaparecer Ahí me acaba de reventar Pero yo es que flipo Yo es que flipo, tío Yo es No sé qué hace Madre mía ¿Qué cojones? Toma uno Madre mía Otra vez Pero qué cojones Si lo he hecho todo random, tío He matado al primero Madre mía Madre mía, chavales Esto es súper random O sea, el vídeo más random que he hecho en mi vida Encima Estoy malito, tío Estoy malito Te reviento a ti también Me da igual que esté malito Me cago en todo Madre mía, chaval Madre mía Vale, Tito Church Nivel 26 Está todo roto ahora mismo Todo roto que me carga todo el mundo Todo roto que me carga todo el mundo Quítate, quítate, joder Vale, vale, vale Que no me corte nadie Que no me corte nadie, eh Que no me corte nadie Que yo reviento a todo Dios, eh Que reviento a todo Dios Ahí está Perfecto 29 puntos Nivel 29 Ostia, chaval Vamos Madre mía, chavales Esto es complicado, ¿vale? Cuando eres nivel 29 Pues Se te pone sushi En el pico Y te revientas A todo el que se te ponga Por delante Porque Tito Church Nos anda con chiquitas, ¿vale? Nos anda con chiquitas Así que vamos allá Nivel 32 El récord está en 51, ¿vale? En el que he hecho antes Así que vamos a ver Si podemos superar El propio récord De mi propio vídeo Del mismo día O sea, flipante 35 Nivel 35 Perfecto Vale, tú mueres Ostia, chaval Como me lo ha esquivado, ¿no? O yo he apuntado mal Vale Me cargo a dos, chaval Me cargo a ese Madre mía, chaval Lo estoy flipando Toma, ha guayano A tomar por culo ¡Pum! Madre mía, chavales ¿Pero esto qué es? ¿Esto es el recital De Tito Church o qué? 39 ¡Pum! Ah, no, este no me lo he cargado Espérate, espérate ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis? ¡No! Uy, 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 uy El aguayano que se vengaba, chaval ¡Pum! No me lo cargo Vale, perfecto Nivel 39 Vamos A ese sí me lo he cargado Por Dios Yo soy muy great Vale, perfecto Ostia, chaval Ostia, chaval Vale, están haciendo obras Y yo me voy a cagar en todo No me lo puedo creer ¿Qué cojón es esto? ¿Qué es esto? ¡Dale, dale! ¡Dale al martillito! ¡Dale al martillito! ¡Yo qué flipo! ¿Qué yo qué estoy grabando? ¡Pare! Mira, escuchad Esto es lo que tengo que escuchar Yo cada vez que vengo a la cocina Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Muchísimo Ostia, que me pongo oscuro Ahí está Ha pasado de todo en este vídeo O sea, había un bottle challenge Había obras Había un top 1 super random Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Tenéis la página de las camisetas en la descripción Y nada más Espero os haya gustado Un saludo Y más previamente mil likes Para más ¡Adiós! ¡Adiós!